Me dejé seducir por ti Y en las olas del mar bailaban de amor, dejando en la arena sus ansias La brisa mojaba mi piel y lo comprobé, amándote ya sin risa Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Me daré por entera tu amor, me amarás porque sabes amar Y así crecerán nuestras fuerzas La hoguera arderá de pasión y no logrará Que verás que el fuego se apague Seremos los locos de amor que todos verán Cantando por todas las calles Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo Ay, 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 qué lindo es amar y estar muy unido Ay, 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 te quiero tener por siempre conmigo